Muy buenas noches estimados, este es su servidor Gini Escalante con otro momento deportivo. Yo creo que el resultado lo dice todo. Colombia 3, Ecuador 0. Por eso, gracias a Dios que aprendí a ver fútbol. Y sé lo que está pasando en Ecuador. Acabo de leer las redes en este momento y dice porquería de selección. La peor selección sub-23 de toda la historia. Ecuador no juega nada crónica de una vuelta anunciada. Así dicen los aficionados en las redes. En la transmisión escuchando, ¡qué buen inicio de Ecuador! ¡Me gusta Ecuador! ¿Pero qué pasó? Colombia con un fútbol más simple a velocidad y... Con muchos jugadores con buen dominio balón, despedazaron esa defensa ecuatoriana. Tres goles. Y lo peor de todo, en 30 minutos. Tres goles. Por eso, hay que ver el fútbol. Célico está dirigiendo. Ojo, no estoy en contra del Célico. Cuidado. Cuidado. Pero el fútbol que muestra es el típico fútbol que mostró en el Prolímpico con la sub-20. Este, que muestra con Ecuador, que mostró con Ecuador en los partidos amistosos y lo está demostrando ahora en el sub-23. ¿Cuál es el fútbol del Célico? 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 Es decir, busca los extremos para tratar de hacer daño. En el medio no hay ideas de qué me sirve jugar con ese toquecito. Toque, izquierda, regresa, toque, derecha, toque, otra vez, centro, izquierda, cuando no pueden retroceder el balón para tratar de hacer daño. Eso, ese fútbol lo que hace es que Colombia se repliegue y controle. Porque inclusive el Ecuador es lento, lento en el campo de juego. Colombia, más práctico y más efectivo, tuvo cinco ocasiones de gol, anotó tres. Y de real peligro, Ecuador, ¿cuánto estuvo en el primer tiempo? Si uno es demasiado, pero no. Ecuador solo fue el fútbol extremos, sin ideas en el medio. El medio de campo de Ecuador jamás funcionó. Así es señores, el medio de campo de Ecuador jamás funcionó. Miren que solo tuvo Ecuador los primeros diez minutos buenos. Los diez primeros minutos buenos. Después de eso, Ecuador no pasó nada. Más bien Colombia fue asentando su juego y fue más punzante. Miren que al minuto doce ya tuvo una ocasión de gol por parte de Carrascal, que remata y el balón va apenas desviado. Es decir, se va por arriba y larguera. El primer gol. Una jugada individual por la derecha. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Benedetti? Es lo más simple. Marca saca un remate que vulnera el arco cotriano. El segundo gol es peor porque también sucede por el centro. Es decir, la marca en el centro no existe. Y por ende los defensas totalmente burlados. Y este segundo gol es peor, más crítico. El problema de Ecuador es que no tiene ritmo de competencia. No tiene. El resultado contra Chile. ¿Fue sorpresa? No. El resultado ahora con Colombia es sorpresa. No. Porque Ecuador no tiene fútbol, no tiene juego colectivo. Y como no tiene juego colectivo, los individuales no aparecen. Pero Colombia con un fútbol simple demuestra más dominio, más presencia en el campo de juego. Y por eso está arriba en el campo de juego. No sé qué pasará en el segundo tiempo. No lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que con ese fútbol, y lastimosamente esa sub-23, tiene que ser la base para futuras selecciones ecuatorianas mayores. ¿Pero qué pasa? Porque le faltan minutos. Célico tiene que ser una variante obligada. Tiene que poner gente que toque el balón, pero que sean grandes dominadores de balón. Con correlones no se llega a ningún lado. Y lo pone todo. Hay correlones, pero no explotan. ¿Por qué? Porque no existe idea. No existe medio campo. No existen los generadores de fútbol que abastezcan a esos rápidos. Por eso Ecuador es totalmente controlado. Porque no sabe qué hacer. Solo pelotazo izquierda, pelotazo derecha. No puede retroceder. Ni siquiera sacan un remate de media distancia desde el centro. Para tratar de hacer daño. Si ahora hay uno o dos, son muchos. Pero de ahí Ecuador no ha hecho daño en el campo de juego. Así que hay que ver qué pasa en el segundo tiempo. Después de ese segundo tiempo vamos a ver con otra transmisión. Pero, así como van las cosas, Ecuador le dice chao a las pretensiones de llegar al Perolímpico. Mucha gente se marió porque Ecuador llegó al tercer puesto en el Sub-20. Iba a hacer una gran campaña en el Perolímpico y que iba a clasificar. Eso es lo que no entiende la gente. Sub-20 totalmente no se podía poner como Sub-23. Es un nivel muy aparte. Y ahora que se está haciendo una base con muchos Sub-20. Era lógico que iba a pasar esto. Síganme en las redes. En un momento vuelvo otra vez con otro video. Si les gusta este video den un like y por supuesto suscríbanse al canal. Para que reciban notificaciones de cualquier video que se suba a este canal. Este es su servidor Jimmy Isquerante y nos vemos ya mismo en otro momento deportivo. Saludos.